Bueno, seguimos en otro bloque y ahora nos va a hablar Freddy, después de tus vacaciones, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué vas a hacer con Marcelo? Supongo que algo nuevo. Muchas cosas nuevas, pero vacaciones no tanto vacaciones, porque incorporé un trabajo nuevo en mis vacaciones que dejaron de serlas. Yo tuve un hijo hace muy poco, eso me conmovió hasta las entrañas y empecé una obra de teatro en el Hotel Hermitage, que se llama ¡Qué linda manito que tengo yo! Que es un espectáculo para chicos a través de las sombras chinescas. Tengo la sorpresa y es un adelanto, no se olviden, Hotel Hermitage, días nublados, 12 y 35, si hay sol sin caer. ¡Qué lindo el de sombras chinescas! ¡Qué linda manito que tengo yo! ¡Chiquita y bonita que Dios me dio! Bienvenidos amiguitos a los cuentos y fábulas de la zorra. Hoy le presentamos, acción. El cazador va al bosque en busca de sus pieles. Era de noche. El bosque y el ombú sentinela eran testigos de una noche muy pero muy calma. La luna, ella, arriba del árbol, contemplaba todo lo que hacían los animales que dormían plácidamente. El cocodrilo y su bostezo. ¡Qué sueño que tengo! El perro. ¡Qué linda que se ha dormido! ¡Qué linda que se ha dormido! Todos durmiendo los animales. En de repente, algo sucedió en el bosque. Alguien venía en un jeep. ¿Quién sería? Nada más ni nada menos que... ...el cazador. El cazador quería cazar a los animales y vender sus pieles. Hola, ¿qué tal? Soy el cazador. Y yo, cierto, quiero cazar a todos los animales y matarlos con esta gran arma. Ay, había un desconcierto pero muy, muy, muy grande en el bosque. El ratón, la liebre corrían. ¡Oh, parece que viene el cazador! ¡Parece que viene el cazador! ¡Parece que viene el cazador! ¡Que viene! ¡Sí! ¡Cazador! ¡El cazador! ¡Cordamos que viene el cazador! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! ¿Dónde están estos animales que yo quiero? ¡Cazarlos, cazarlos y cazarlos! ¡Llamemos al gato! ¡Parece que viene el cazador! ¡Parece que viene el cazador! ¡No hay problema! ¡Hay que asustar al cazador llamando al animalito más grande del bosque! ¡Uy, cuidado! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Es nada más ni nada menos que el elefante! ¡El elefante! ¡Sabémoslo! La noche era el testigo fiel de la presencia, nada más ni nada menos que para amedrentar al cazador de... ¡El elefante! ¡Oh, le dispararé! Y colorín colorado... ¿Qué es eso? Esta historia tierna ha terminado. ¿No te parece que mostraste un elefante? Bueno, lo retrompa tenía. Seguimos con este nuevo bloque de vuelta y bueno, ahora quiero saber cómo fueron los inicios de ustedes. Larry, yo algo sé tuyo, pero contanos, por favor. Bueno, mi carrera es notablemente teatral, si se puede decir. Por más, con José María fuimos compañeros de teatro en el Conservatorio Nacional, ahí nos conocimos. Yo te cuento una cosa, bueno, él estudió en el San Martín, yo hice cursos así por separado, hice cursos con Boyolmi, con un montón de gente, bueno, ahí salieron grandes actores. Yo fui compañero de Baraglia, fui compañero de Gastón Paul, de Marisa Bali, de Charanguito, todo ese grupo, después fue, bueno, progresando y es hasta lo que estamos ahora, ¿no?, en la televisión. Gordo, ¿te acordás, no?, cuando decimos Don Quijote? Uy, no quieren mostrar algo. Háganse, ah, no, no, pero pará, 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 para mí es un honor que ustedes estén acá y hagan esto encima, me parece probar. Bueno, me gustaría que puedas hacer Dulcinea, no, no habla en este caso Dulcinea, no está en esta escena. Ajá. ¿Eh, te animás? Bueno, sí. Voy a hacer una escena, si ustedes me permiten, en la cual Don Quijote está fervientemente enamorado de Dulcinea del Toboso, y de pronto viene Sancho Panza y él duda de que Sancho Panza la engañe. Oh, no, 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 ¿qué agarré? Dulcinea, Dulcinea, por fin ha llegado el momento en que estamos tú y yo, en que estamos los dos, aquí en este momento, este momento en donde el cielo es testigo, testigo fiel de nuestro amor. Qué lindo. Tengo ganas de coger, de coger un cuchillo, de coger un cuchillo y matar a aquel, aquel que engañe y rejece. Dulcinea, Dulcinea, ¿se ríe? No, se ríe. Qué momento, Dulcinea. En este momento, siento presa. Pero qué huelo. ¿Qué es lo que estoy oliendo, Dulcinea? Este es el perfume de Sancho Panza. Sancho Panza. Sancho Panza, ¿has estado con Dulcinea? No, pues ya estáis equivocados. Dime la verdad. ¿Vos se ha estado con Dulcinea? No, 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 mientes. No, no, mientes, mientes. Yo sé, yo sé que mientes. Si hay alguien que tiene que besar esos labios, voy a ser yo. Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... Esto me parece un horror. Pero vos sos estúpido, me pegaste. No, no, ¿de dónde le pegó vos? ¿Es eso agarrarme a mí así, faltarme a...? Para, para, uno, porque no entiendo nada. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no le pegas, Sancho? No, 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 no lo puedo. ¿Vos sos pelotón? ¿Dónde le pegaste? A mi, a mi, a mi, a mi. un beso, basta. ¡Es artífico! O sea, luego te quieren trincar a la mina y te armás... ¡Pero vos que pensás que yo me la quiero trincar a ella! ¡Pero tengan un poco de respeto, chicos! ¿Cómo me voy a querer apretar a... 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 Mirá, ¿sabés qué? Lamento haberlos invitado a mi primer programa. ¿Sabés lo que lamento yo? ¡Lamento! Pero no te hayan dado cuenta que es una joda para video match esto. ¡Bravo! ¡Loro! 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 ¡Maltratado! ¡El elefante fue con las manos! ¡Maldita un saludo a Marcelo! Marcelo, divino. No, igual te quiero, todo bien, pero eso me pareció... Mirá, los quiero matar. ¡Que va! ¡Dale! ¡No! ¡No!